Edu Barçaló es quien hacía pareja con Nuria Picas en el equipo KH7 en dúo mixto y es con quien acabamos disputándonos un poco algunas etapas y luego quedando a bastante distancia pero por detrás de ellos en dúo mixto en esta Titan Desert. Entonces, Edu Barçaló, aparte que esto yo es lo que no sabía y cuando me enteré de esto, creo que fue en la tercera etapa, me dio un bajón guapo, es dos veces campeón del mundo de raids de aventura donde además en los equipos de raids de aventura de cuatro personas hay una persona que es el orientador, es decir, es la persona que va ahí con un mapa y con una brújula, pero no un GPS de esto, una brújula y que de repente tiene que decidir si la montaña o el río o lo que sea o la duna por donde se atraviesa. Es decir, es un gato viejo de este mundo, aparte de que tú ya le habías hecho algunas preparaciones a Nuria Picas. Sí, sí, sí. Yo hace muchísimos años, que bueno, en el año 2000, 2001 y tal, corrí raids de aventura, empecé con el Raybert, que era una carrera mítica en el panorama en Cataluña y en España. Fue uno de los primeros raids de aventura, ahí me subí al carro y empecé a correr ya con el equipo Salomon, corría con Mónica Aguilera, que también es una ilustre del mundo de los raids, con la desaparecida hace poco en Marroca, con el equipo UF, y bueno, claro, uno se va haciendo mayor y al final pues, bueno, yo continuaba entrenando pero sin competir ya a alto nivel, ¿no? Pero bueno, con Nuria la entreno desde hace tiempo, preparamos con ella cuando ganó la otra traya el Mont Blanc y cuando me dijo a una semana de la Titan que le había fallado a la pareja y si quería ir con ella, pues bueno, me faltó tiempo para decirle que sí. Oye, te voy a preguntar, va, lo primero, lo primero, espero sinceridad, que estoy seguro que la habrá, pero ¿hasta qué punto en algún momento os llegamos a inquietar o decir, hostia puta y han vuelto a llegar estos cabrones? La verdad es que inquietarnos, sinceramente, no nos inquietasteis, pero sí que pensé en un momento de decir, ostras, suerte que llevamos la distancia que llevamos, porque si no, no sé si hubiéramos sido capaces de haberos ganado, es decir, el tiempo que os quitamos, el primer y el segundo día, en realidad no sé de dónde salió, porque los otros días la igualdad era absoluta. ¡Epa! Estamos aquí con el señor Edu Barçaló, entre palo y palo, ¿sabes? Cuando no es momento de que nos peguemos palos, nos ponemos a hablar. ¿Tú qué, las dunas? Hostia, qué guapo, ¿eh? Qué guapo. ¿Te das cuenta que la línea corta no es la más rápida? Por vuestra parte, ¿hubo mucha estrategia en la carrera? O, bueno, o digamos que más o menos teníais por dónde queríais ir, el orientarse, el seguir vuestro ritmo, el no quemar o tal, o no, o dices, hostia, utilizamos mucha estrategia. Piensa que por las tardes, el día anterior, yo me tiraba aproximadamente unas dos horas con Melcio y Jodmónica del equipo para estar viendo cuáles eran los recortes que se podían hacer luego al día siguiente. ¡Dos horas, eh! Sí, una de las cosas estoy orgulloso es que éramos de los equipos que cuando acabábamos hacíamos la menor distancia posible. Entonces piensa que el día anterior, ahora te estoy diciendo un truco para que me ganes el año que viene, si vuelves... ¡Vamos! Pero un momento, ¿tú volverás? Yo dije que no el cuarto día, pero... Pero ahora sí. Ahora que estoy en casa digo, claro, me parece que tengo que volver. Bien, bien, bien. Bien, el año que viene tendremos revancha, ¿eh? Sí, de todas maneras, yo te voy a explicar lo que hice este año. Vale. El año que viene ya tengo pensado porque al final estas cosas te ayudan a aprender, ¿no? Sí, sí. Y yo ya para el año que viene tengo la evolución 2.0 de lo que hice este año, ¿no? Vale. Lo que hice este año realmente, gracias a Melcio, que es el gato viejo de aquí... Este señor es el zorro viejo del desierto, que es el que dice zapaquí, zapallá, zapatú, zapatá. Pues hay que realmente preparárselo primero, Valentín. Ya muy tarde, ya muy tarde. Y si no, buscar ruedas de gente que sepa, sepas que navega bien, que se lo va a preparar. Y ni despreocuparte, porque realmente la navegación hay que prepararla mal. Hay que buscar mapas, hay que introducir los winpoints, hay que saber dónde vas, en qué punto y cómo llegar a él. Y luego buscar el camino mejor para hacerlo. ¿Qué puedes ir a ciegos? Él llevaba unos mapas metidos en su ordenador, entonces nos fijábamos en esos mapas, después teníamos la foto aérea de la zona, y con la foto aérea también buscábamos diferentes caminos. Lo que pasa que, claro, todo esto es incierto, ¿no? Porque en realidad, luego cuando estás en el sitio, las tormentas estas de arena, puede ser que entre una duna, salga o lo que sea, ¿no? Con lo cual, pues bueno, nosotros teníamos en el track las posibilidades de recorte, pero luego a la hora de decidir, pues eso, es lo que nos veíamos en el terreno, ¿no? Lo que hacía mucha gracia, que luego alguna vez Melcio me decía, pero ¿cómo has cortado por aquí? Era cuando yo me inventaba algún recorte, porque lo veía claro, in situ, ¿no? Y decía, ostras, por aquí esto tiene que funcionar, ¿no? Y lo probábamos y salía bien, ¿no? Nuri a veces también me maldecía un poco los huesos de decir, seguro que vamos bien, seguro que... No, no, vamos por el track, es más seguro... Y decía, no, hombre, no, que esto es lo divertido, es la gracia de la Titan, de hecho, ¿no? Pues mira, aquí te voy a confesar varias cosas. Una primera es que, claro, nosotros éramos muy conscientes, en ese sentido, que era como el programa este, de la tele, que éramos el rival más débil, en muchos sentidos. Pensábamos, estos cabrones, y además sabiendo un poco tu historial, y el historial de Melchó, ¿sabes? Era como, hostia, estos cabrones saben muy bien a lo que juegan, y no hay nadie que creamos que pueda estar a la altura, y menos nadie, digamos, que sea, o de nuestro equipo, o de lo que sea, ¿no? Entonces al final decíamos, nos la podemos ir a jugar cada día, a ver dónde aparecemos, pero luego también pensábamos una cosa, como también veíamos la general tan complicada, nosotros decíamos, a ver, si logramos que durante toda la etapa no se nos escapen... Venga, ahí se va un grupo con Nuria y con Edu, han dejado a Melchó por atrás, y aquí tenemos a Mónica y a mí, estamos a 20 segundos, a 20 segundos, han coronado muy fuerte, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Anda! Ahí están tomando geles, esto quiere decir que van a intentar apretar ahora. Al final de etapa tendremos alguna opción de ganar etapa, pues porque ellos no tienen ninguna necesidad tampoco, o porque en ese momento nosotros estaremos más motivados por ganarla, o porque incluso no arrancarán, ¿sabes? Y internamente pensábamos, hostia, la general es casi imposible, pero las etapas no, entonces bueno, al final entre decidir arriesgar mucho y decir, ¿la podemos liar o no?, decidimos no... Y aún así, con Moni decíamos, hostia, es que haciendo esto seguro que ellos están mucho más tranquilos, pero también es que es la única baza que podemos jugar con las cartas que tenemos para jugar la partida. Oye, porque vosotros, ¿cómo preparáis el track? Simplemente cargabais el track y listos. Y listos, tío, sí, sí, sí. ¿No mirabais nada? Nada, nada, nada. ¿Para apretar ni nada? Nada, nada, nada. Si te fijaste, yo estaba, pues eso, muy concentrado con lo que hacía, estaba todo el rato anticipando, entonces también es una forma de evasión, ¿eh? Tú te evadías hablando y tal. Total. Yo me evadía pues con el mapa, viendo, anticipando lo que venía después, buscando, pues bueno, leyendo el terreno in situ para ver qué sensaciones me transmitía luego para los recortes que venían en el futuro, ¿no? Con lo cual, pues bueno, era algo que yo necesitaba, ¿no? Y que no sé si hubiera sido capaz de estar así como tú ahí, dándole a la... y haciendo entrevistas en directo. Explíqueme qué hay que aprender. Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Qué más pues? ¿Qué más pues? Hola, bebé, ¿qué más pues? Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Qué más pues? ¿Qué más pues? Ah, o sea, uno responde al otro. Me da una risa, de hecho. Mira, te voy a preguntar, ¿te divirtió esa parte o te agobió de decir, hostia, es que ya está este otro tío, este tío aquí hablando otra vez? No, 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 que va para nada. Era diferente. O sea, de hecho, tengo que decirte que hasta me desmoralizaba porque yo iba forzando. Este cabrón aquí hablando y preguntándome sobre la carrera y sobre no sé qué. Joder. Se han acabado ya. Momento, barritas. ¿Tú? Pero esto es dieta vegana un poco, ¿no? Jamón vegano. 5 J. 5 V. Volve, volve. No, no, ¿qué pasa? Que ya llega un momento que uno está hasta los huevos de las barritas, de los geles y de la mara calvaparino. Yo he mirado, me cata jamón y... Uy, uy, uy. ¡Ets! Y bien de aceite veo, ¿eh? Bueno, sí, sí. Hombre. Que no puede estar seco esto. No sé, yo la verdad es que sinceramente me sorprendió el nivel físico que mostraste. ¿Crees que puede servir para fijar algo aquí o que saldrá volando igualmente? Saldrá volando, ¿no? Hostia, cinta americana es demasiado rígida, demasiado gorda y habríamos tardado demasiado rato. Así que vamos a pegar el rujo con la cámara en la boca. Vamos a sacar otra otra. No lo hagan en su casa, ¿eh? Mira, te voy a contar una que yo de esta no sé si os disteis cuenta porque además yo no sé hasta qué punto estaba preparada o simplemente es porque como teníais la etapa esa que fuera así, pero la vez que más me desmoralizasteis y que dije, estos hijos de puta me han matado, pero me han matado, fue en la última etapa cuando de repente os saltasteis del segundo habituallamiento. Tenemos que cargar rápido y arrancar con ellos, que si no va a ser un problema. Venga, habituallamiento, habituallamiento, habituallamiento. Vamos, 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 venga. No, vale, tira, tira, tira. Vamos con ellos. Hostia, voy seco, ¿eh? No, hay que parar entonces. No, vamos, vamos, vamos. ¿Seguro? Sí, sí, bueno, hemos tirado el segundo habituallamiento, buah, no han parado los hijos de perra. Yo, mira, sinceramente venía de, yo qué sé, los últimos 10 kilómetros antes de ese habituallamiento o así, que ya iba seco. Y, ¿sabes cuándo ya vas diciendo venga habituallamiento, habituallamiento, habituallamiento? Y aquí se suma el hecho de que, a ver, de los cuatro, de Moni, de Nuria, de Edu y de Valentí, digamos, el más piernas gordas, el más hueso ancho, tal, soy yo. Entonces, justamente el último día, que era el día que había tres o cuatro puertecillos de estos, que cabrones, ¿cómo apretabais ahí para dejarnos ahí cortados? Vamos. Valentín. Vamos, jefe. Vamos, para Argentina. Vamos, papá, la sacaste del estadio, viste, resarpado, hija de la minita. ¿Qué hacemos acá? Che, boludo. Somos medio pelotudos de volver cada año. Eso sí que iba premeditado, ¿eh? Bueno, es que sabes qué pasa, que al final lo que nos va a nosotros realmente es el desnivel. Ya, ya. Entonces, era como decir, oh, menos mal, una subida, oye. Aparte eran subidas técnicas que eran fuertes, es decir, o subías o con todo, porque yo de hecho llevaba la última corona, o no subías, ¿no? Entonces, ahí sí que dije, bueno, va, vamos a tirar. Y no estaba premeditado tampoco el hecho de forzar ni nada. Sí que en un momento dado nos quedamos cortados, Nuria y yo, y vosotros dos ibais delante, y yo te adelanté para que no te fueras con Mónica, ¿sabes? Para marcar, para marcar ahí. Lo vi, lo vi que lo decías por ahí. Ahí las ha acertado, Valentín. Era el objetivo. Qué sprint has pegado aquí, ¿eh? A la vera del jabalí. No fuera caso. Hostia, vamos con cuatro ojos. Si me dicen castellano, no fuera caso. Sí, o sea, si fuera caso, por si acaso, pues lo decimos ya. Edu, yo estaría aquí horas, pero en dos minutos tienes que irte a buscar a la descendencia. Eso mismo, sí. ¿Qué es? ¿Al cole? ¿Es guardería? ¿Cole, no? No, no, cole, cole, nueve años ya. ¿Sabes qué pasa? Que en el desierto estás muy bien, es como una desconexión total, pero luego vuelves a la ciudad normal, que es duro, ¿eh? Volver. Llega un momento que dices, ostras, eran duras las etapas, pero era muy simple la vida, porque tan solo era pedalear, cuidarse mucho, hidratarse y pensar en el día siguiente, ya está, ¿no? Ahora ya estamos otra vez inmersos en la complejidad del día a día, con lo cual, uff, echo de menos el desierto. Yo no sé tú, pero yo seguro. Yo, mira, totalmente, y creo que hacía mucho tiempo, seguramente por lo que vivimos con vosotros... Hoy había pocas balas, pero las hemos tirado todas, ¿eh? Sí, bueno, bueno, seguro que tenía alguna por aquí para mañana. Por la retransmisión, por, bueno, por el compañerismo con Moni... Creo que hacía mucho tiempo que no volvía de una carrera tan enamorado de la carrera en sí, y tan enamorado de volver pronto a una de estas. Sí, sí, es la palabra, es estar enamorado de la carrera y de las vivencias y de toda la gente, que compartimos una pasión, que parecía que nos conocíamos de hacía mucho más tiempo, y, bueno, y que realmente, ostras, merece la pena, pues, haberla vivido y luego repetir. Muchas, 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 muchas gracias. Repetiremos, ¿eh? Ya te digo yo que repetiremos, o que coincidiremos en otra, o que te pediré ayuda para alguna otra. Fue un puto placer compartir en carrera, aunque había momentos que decía, hijos de perra, nos la han liado, pero aún así era un placer. Y poderlo compartir ahora también con esta sinceridad y honestidad a pecho descubierto, pues todavía más. Gracias, Pato, tío. Venga, nos vemos. Que más se ve, pinzara.